Para que quiero el mundo Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Yo te tuve mis sueños antes de verte Como te quiero, como te extraño Como quisiera decirle siempre cuando te amo Ojos azules, como es el cielo De mi santejo que tanto quiero, que tanto quiero Y a mi no me importa nada del mundo Solo tu amor, estar contigo Para que quiero el mundo si quiero el alma Para que quiero el alma si tu no me amas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Como te quiero, como te extraño Como quisiera decirle siempre cuando te amo Ojos azules, como es el cielo De mi santejo que tanto quiero, que tanto quiero Y yo quiero que entiendas amiguita Que yo te sigo queriendo Como te quiero, como te extraño Como quisiera decirle siempre cuando te amo Ojos azules, como es el cielo De mi santejo que tanto quiero, que tanto quiero Como te quiero, como te extraño Como quisiera decirle siempre cuando te amo Ojos azules, como es el cielo De mi santejo que tanto quiero, que tanto quiero Como te quiero, como te extraño Como quisiera decirle siempre cuando te amo Ojos azules, como es el cielo De mi santejo que tanto quiero, que tanto quiero